¿Cuántas figuritas tenemos hasta ahora? Ya tenemos a Úrsula y vamos a guardarla en el coleccionable. No la vamos a dejar afuera. El libro está hermoso, tienes que leerlo. Si es que no los has comprado, ¡ve y cómpralos ya! Están geniales. A mí me los recomendó Charly y de ahí yo te los recomiendo y los compras y ya. El espacio que ocupa es muy grande. Vamos a acomodarla. Es tan hermosa, le soba su pancita y ya tenemos cinco. Maléfica, Cruella, Úrsula, Madregotel y Scar. Faltan un chin. ¡Ay, ya casi!